Seis de la mañana, 46 minutos, desde el Portal 80 está previsto que salgan 72 de los 330 buses nuevos que llegarán a renovar la flota de Transmilenio desde hoy y durante un mes. También habrán cambios en algunas rutas. Efraín Arce ya está operando estos buses y cuéntenos qué han dicho los usuarios. Bueno, le cuento mi querida Maritza, pues, la situación, nosotros la estamos saludando desde San Mateo, el portal de San Mateo en Soacha, donde toda la vida, desde que esta estación comenzó a operar, pues, ha sido muy difícil la situación para ellos. Aquí ustedes ven, pues, toda la gente caminando, pero acá abajo, Andrés, y mostramos, vemos las filas interminables, filas que hay difíciles, las dificultades que tienen las personas para tratar de acceder. Aquí la noticia es que hay una nueva ruta que va a beneficiar a los usuarios de Soacha, que es la ruta B44, una ruta que va desde acá, desde el portal de San Mateo hasta el portal del norte, va directo, sin escalas, pueden irse desde Soacha hasta el extremo norte de Bogotá cuando logren ingresar a la estación por la cantidad de pasajeros que a esta hora tratan de movilizarse. Nosotros vamos a abordar uno de esos buses B44 y vamos a hacer ese recorrido desde San Mateo hasta Soacha. Si ustedes lo consideran, más adelante nos dar un cambio y los saludaremos desde uno de esos buses B44, si es que lo logramos abordar.